Música Buen día gente, ¿cómo andan? Estamos en un video nuevo, estamos en casa Y como vieron en el título, vamos a ver cocinando con mamá Le pregunté que íbamos a cocinar y me dijo comida Así que si vos sos el desgraciado que alguna vez te acercaste a alguna mamá Y cuando tu madre viene cansadísima del laburo y todavía el pendejo ese no planeaba bien Y le dice, ¿qué vamos a comer mamá? Y te dice, ¿comida? Entonces ponele me gusta al video porque seguramente no sos el único Yo también, viste que vení y le decí a tu madre boludo que está entre dos opciones O matarte a vos o matarse entre ellas mismas Y llega y vos como sos un pelotudo de mierda Va y le decís, mamá, ¿qué vamos a comer? Porque todavía tiene que cocinar, ¿entendés? Y te dice, ¿comida? Y está a segundos de pegarte una trompada con la chancleta Bueno, está, estamos en eso Así que vamos a cocinar comida con mamá Y esto, como ya estamos ni desayuno ni almuerzo Es un brunch Para los que no saben qué es un brunch Pongan en Google porque yo tampoco sé cómo explicarlo Yo sé que... Brunch past lunch Claro, brunch es como... Me quedé durmiendo porque salí de joda Y no me pude levantar para desayunar Y bueno, y tampoco pude almorzar Porque me levanté tipo once y media, doce el mediodía Entonces es un brunch Ahora mamá está haciendo un hummus acá ¿Qué le puso? Mirá, le filmo la basura porque quiero agarrar el tacho Le puso estos cosos acá ¿Cómo es en español? Garbanzo Garbanzo, ahí va Le puso garbanzos, le puso pimienta, le puso... Sal, unas semillitas de sésamo Sal, unas semillitas de sésamo ¿Qué más le puso, Doña? Dos dientes de ajo Dos dientes de ajo Vamos a ponerle un poquito de comino Cuando lo logre abrir ¿Y qué más lleva esto? ¿Toda la licuadora? De aceite de oliva ¿Ya así? En realidad tendría que ser un procesador Pero como no tenemos, lo vamos a hacer en la licuadora Claro, gente, ustedes que tienen una licuadora Lo hacen acá y listo Un poquito de comino Y bueno, ya le vamos a mostrar Y ya pueden crear... Y dos cucharadas de agua Dos cucharadas de agua Vamos a ver qué... Bueno, no voy a poner los ingredientes En la cajita de información Porque ya me olvidé de la mitad de lo que acaba de decir Pero bueno, ustedes cualquier cosa ponen pausa en el video Un poco más de sal, pimienta Ya le ponen al gusto después Ustedes prueben Si les gusta o no Tiene que estar con una consistencia Miren, ya les muestro Inflamos un toque Lo importante que es para... Lo importante sea que los garbanzos queden tipo así Y bueno, esta va a ser la consistencia Ahora vamos a probar esto Está bueno Está bueno Despunta Así que señora El hummus este lleva garbanzos Mira la consistencia que tiene esto Garbanzos, limón, pimienta, sal Semillas de sésamo Aceite un poquito Un poquito de agua Para que quede una consistencia así tipo paté Un poquito líquida Le puso comino Y un par Bueno, ya los ingres... Lo que quieran pongan Ahora mamá le está poniendo no sé qué cosa más Cada uno ya elige Qué ponerle Pero bueno, está Esto ya quedó prontito Se colorea con pimentón un poquito Y falta perejil Y falta perejil también Vamos cinco minutos del video Y solo hicimos el hummus Por eso no hago yo videos de cocina Porque tardan media hora Y ya parece en una película, ¿entendés? Pero bueno, está A pedido de ustedes Yo como cocino panchos Nada más Entonces un poco más de Tipo comida cheta Ya hace mamá Vamos a hacer un mix de culturas Entre España y Jordania Por ejemplo Acá está el hummus Quiero que vean esto por favor Y las masitas que trajimos de allá Y las masitas que trajo de Jordania también Así que por ahora Nos está quedando nuestra mesa así Ustedes se preguntarán qué es esto Esto es algo especial para la sal Es muy diminuto Y acá que hay Pimienta Sal y pimiento obviamente Esto es buenísimo Es de madera Así que bueno Y mi palmera acá Que sigue viva La doña está ahora Rayando los tomates Bueno esto se come mucho en España Que es el pan con tomate Pan con tomate Nosotros hacemos un poco la versión Sí local Porque bueno No es el mismo tomate Pero queda bastante rico igual Le vamos a agregar un poquito de sal Y aceite de oliva Simplemente Y esto en vez de manteca Es lo que le vamos a poner al pan Más saludable Más fresco Más un poquito No es tan seco Me gusta que no quede la comida seca El tomatito La receta también lleva jamón serrano Porque el brunch va a ser unos pancitos Hay unas tostadas Y bueno Sé que iba a comer un jamoncito serrano Pero solo Hay cuatro rojas Así que tampoco puedo robar Si no se dan cuenta De cuatro a tres Jamoncito jamoncito Tampoco que le hagamos publicidad Porque no tenemos publicidad Fue lo que encontramos oferta Y esto vamos a comer Claro de la mano El que quiera hacer publicidad Estamos abiertos a propósito A ver mamá A la cámara por favor Que el que quiera hacer publicidad Con nosotros Estamos a las órdenes Claro Que manden alfajores Primero que nada Que quiere promocionar Promociona Lo que tiene que pagar Esto me gusta Me parece que me va a divertir Lo de cocinar me gusta Y viene el jamoncito Se va rellenando la mesa Claro Al lado del plato de lina El jamón Viene la palta Con el queso cheddar También Bien ahí Bien ahí Acá tiene Esto es un cacho de perfume Con Con aceite Seguramente la gorda Y bueno Nos vamos Es algo parecido Como fumarte un porro Acá el invento Que se armó mi hermana Acá mi hermana Y bueno Lo revuelve En este caso Las tostadas A ver Hay que saber Aprovechar todo el pan Que nos queda No se tira la comida La comida No se desperdicia Entonces Lo tostamos Y este pancito Que era de ayer O anteayer Que todavía está bueno Lo vamos a tostar Y luego Ya les mostraremos Se le pone el tomatito Así por encima Fiambre o quesito Lo que quieran O simplemente con tomate Se aprovecha Riquísimo Este es el pan Con aceitunas Que había Quedaron unas rodajas Después tenemos pan Sin aceitunas Da igual Todo se aprovecha Un poco de perejil O eneldo Perejil es esto Vamos a hacer té O café Vamos a hacer El té jordano Que trajimos Té jordano Y café también Café Marca Lituana Nada Otro mundo A ver si té jordano Mamá Alta bolsa Acá te Tampoco Marcas No mostramos Esperamos Su colaboración Para hacer La promoción De las mismas No Los jordano No saben Mamá Español Cómo mierda No van a dar Té Bueno No importa El que sea Nosotros estamos Abiertos A negociar En fin Bueno Vamos a poner Las hojitas De té No pasaron Ni cinco minutos Que mi madre Está pidiendo Canja Carajos Bueno Trabajo en ventas Se nota Y de este Me dijeron Que hay que ponerle Solo un poquito ¿Qué es esto? Para mostrar el paquete No Pero no se puede mostrar La Bueno Este paquete Vaya a ser uno Que está escrito ahí No Esa es la marca Del lugar Donde lo compré Ah El aroma No sale Pero es delicioso Es lo que le da El toque especial A este té Que ahora Lo vamos a poner Aquí Bueno Bueno Gente Para ir terminando Les voy a mostrar Este es el branch Que vamos a tener Tenemos tostadas O pan normal En preferencia Chabatas Si quieren O pueden usar Las que quieran Tenemos unos Unas masitas De jordania Tenemos Jamón serrano Este es un vaso Vaya a saber Uno de donde Pero acá vamos a tomar El té este Tenemos el hummus Recién hecho Tenemos queso cheddar Tenemos Palta Tenemos el tomate rallado Y bueno Prácticamente así se ve La mesa Y bueno Seguramente Va a estar Riquísimo El perejil Que nos quedó Obviamente No lo desperdiciamos Lo agregamos A los huevitos Que simplemente Los batimos Con un poquito De sal A gusto El perejilcito Y hacemos Una especie De huevitos Revueltos Ves que ven Que queda así Sencillito Rápido Y también riquísimo Así que si te quedan Tres huevos ahí En la heladera Y los quieres romper Cosa que hace todos los días Puedes romper los huevos Pero para haciendo Esto también Arriba de la tostadita Queda riquísimo Con el tomatito Ya va a demostrar La doña Tenemos el tomatito Arriba de la tostada Así Así El pan fresco No se No absorbe Me están gritando De allá Desde la centralita El jamón Así que hacemos así Jamón Se me están cagando La risa de costado Pero bueno Yo le voy a poner Un poco de palta Que es lo que me gusta a mí Ahora vamos a probar esto Se me torcó la grasa Entre los dientes Me no pasa nada ¿Pero cómo qué hago? ¿Cómo aparte? No se mezcla todo en un pan Solo en un pan Está muy rico Cortado Bueno gente Esto era la comida de hoy Espero que les haya gustado Y necesito su humilde opinión Si les gusta esta sección Y quieren ver O sea Si quieren ver más videos Y abrir una sección nueva Cocinando comida casera O con productos Que tienen en la heladera Tampoco es que me ponga a hacer No sé Una vaca En el balcón De De Lituania Pero bueno O sea Comida casera Que siempre Seguramente hayan comido también Porque su familia La haya cocinado Así que bueno Si les gusta esta sección Dejan los comentarios Si quieren Ver más de esto Y bueno Mamá se compromete A hacer más comidas Y yo la filmo Y bueno Y lo subimos a Youtube Así que si quieren ver Esta sección Tipo comida Cocina Y todo este tipo de cosas Déjenlo saber En los comentarios Y obviamente Pongan me gusta Así mamá Cuando ve el video Y ve que hay muchos me gustas Entonces significa Que a la gente le gusta Y la va No sé La va a inspirar A seguir cocinando Así que bueno No se olviden De dejar esto acá Les dejo este link acá Si quieren apoyar también Así Compro un cuchillo Porque en casa No hay cuchillo que corte Seguramente en tu casa Tampoco habrá algún cuchillo Que corte Y bueno Nada más Me despido Gracias Y seguramente estarás comiendo En tu casa Si hiciste esta receta Que hizo mamá Déjame Mandame una foto por privado Al Instagram Que vayan a la cajita De información Está mi Instagram Y bueno Y si hicieron esta cosa Esta receta de mamá Quiero ver Y bueno Voy a subir la foto yo Me despido Beso enorme para todos Chau 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 Chau